Básicos presentado por Arepas Coffee & Shop, la primera arepera en el metro de Madrid. Básicos presentado por Aventura Dental Arts. Esencial. Fundamental. Elemental. Primordial. El podcast de Chatén es básico. Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Gracias por venir. Gracias por estar acá. Y disfrutar de estos breves minutos de aire acondicionado. Que son cortesía de la caza. ¿Tenemos españoles en la sala hoy? ¿Españoles? ¿Alguien de España? ¿Nadie? Sí, una. ¡Viva España! ¡Que viva España! Quiero recordarte que aunque estés absolutamente rodeada por los cuatro flancos por venezolanos, seguimos estando en España. Y somos muy felices acá. ¿Tú eres venezolana? Ah, no, vale. Pero entonces nada, ¿de qué estamos hablando? Ah, no. Si nos vamos a hablar de la mezcla. Ah, no. Levántalo, venezolanos. Me mezclaba con Timotocuica. Miren, yo no quiero perder un segundo más antes de contarles una cosa que me pasó en Portugal hace dos días. Llego a Portugal, a Lisboa. ¿Fue a Lisboa? Lisboa. Llego a Lisboa, me registro en el hotel. A ver, les voy a dar un adelanto. Lo llaman la experiencia Ricitos de Oro. Es la experiencia Ricitos de Oro. Ok. Llego, me registro en el hotel, me dan mi número de habitación, subo a mi habitación, como Ricitos de Oro, abro la puerta de la habitación, encuentro la luz del baño encendida, y yo veo la luz del baño encendida, y hay una puerta que se para al baño del cuarto, me voy para el baño, primero que nada, para ver si el sistema eléctrico es el mismo de España, y voy a tener que pedir un transformador o lo que sea, y cuando voy a abrir mi puerta del cuarto, fenómenos Ricitos de Oro, hay dos ositos durmiendo en mi cama. Brincó, brincó un mulato, brincó un mulato, brincó un mulato, brincó un mulato, aunque yo pudiera ver la puerta, pero me di cuenta de que era un dos, esto. Y este sujeto llegó, por lo menos a sacarle la cabeza así, me hablaba como en africano, y a mí me dio una risa, porque ya yo había escuchado muchas veces que estas cosas las pasaban a muchos amigos míos, y a mí nunca me había pasado, y créanme que yo me he quedado en hoteles, ¿oyer? Y yo me reí, me reí, y le decía, chico, este es mi cuarto, este es mi cuarto. Y bajo yo a la recepción, y le cuento, por supuesto a la recepcionista, yo iba con ese morbo en el ascensor, me muero por ver la cara de ella, cuando se dé cuenta de la cagada que puso, ¿no? Y bajo y le digo, no te preocupes, o sea, yo no estoy bravo, lo que me da rabia es que no me dejaron quedarme. Bueno, mi invitado esta noche es precisamente una de esas personas que disfruta de los tríos, ganó en Sábado Sensacional el trío de los famosos, fue un piloto que se hizo y nunca salió al aire, muy divertido, no voy a decir quién eran las otras dos personas, a lo mejor lo digo más adelante, pero sin duda es para mí un gustazo, una alegría inmensa cerrar este ciclo de grabaciones aquí en Madrid. Antes de hacerlo, quiero agradecer a este local maravilloso, el que nos haya abierto los brazos y nos haya permitido estar acá, un aplauso para ellos, por favor, el café La Palma. A su equipo de producción, absolutamente a todos por atendernos y recibirnos con el cariño que lo han hecho. Aquí estaremos de vuelta una y mil veces más. Bueno, mi invitado esta noche es nuestro querido Manuel Silva. Todas mis invitadas me han recibido con dos besos. Son dos, son dos. ¿Cómo están ustedes? Manuel Silva, miren. No pidas eso aquí, ¿oíste? Aquí es más peligroso todavía. Tú no sabes qué es eso, ¿verdad? ¿Mortadelo? No tengo idea. No, tampoco te lo quiero explicar, Luis. Recuerden que yo todavía siento que Luis es mi jefe, ¿no? Entonces me cuesta, señor Luis, contarle ese tipo de cosas. El síndrome del jefe. Mira, Manuel, bueno, lo primero que te quiero preguntar, porque hoy vamos a conversar. Sí soy millonario, Luis. Sí soy millonario. Eso quiere preguntar, o sea, ¿cuánta plata estás haciendo? Sal de ese cuerpo, Nando, de la gente. Ah, ¿lo pregunta? Sí. O sea, yo, Nando tiene un programa que hace, a ver, una vez a la semana, no sé si todavía lo hace, pero él tiene como una obsesión con el dinero que uno hace. O sea, yo digo, ¿qué tanta bola habrá pelado Nando? No, es para saber si él está yendo bien, yo creo. ¿Será? Sí. O sea, que solo aquí lo hace Broncano. David Broncano lo pregunta siempre. Ajá. Y le pregunta a la gente, pero una vaina es preguntarle a un español que preguntarle a un venezolano que te pueden matar y secuestrar. ¿Entiendes? O sea, yo le voy a decir cuánto tengo ahorrado. Ni que sean cinco mil, no voy a contar eso. A mí me llamó tanto la atención, porque de verdad que había una insistencia. Viejos, hay tantas cosas de las que podemos hablar, pero vos avisiste en mucha plata. Y yo dije, bueno, sí, sí, hice bastante. O sea, ¿qué parado con quién? Lo que pasa es que tú... ¿Qué parado con Alex Zaham? Lo que pasa es que yo recuerdo esa época tuya en la radio, que tenía, antes de yo estar contigo en la radio, que tenías 30 clientes. ¿Así vivías tú tu vida? Sí, yo, escuchándote. Tu vida antes de estar conmigo en la radio y después de estar conmigo en la radio. Ah, te lo juro. Este es el momento para mostrar los latigazos. ¿Muestra los latigazos? AC, DC, antes de chatén, después de chatén, te lo juro. Así fue. Y cuando yo estaba camino a la universidad y te escuchaba, yo decía, este se está llenando. Claro, porque, coño, tú contabas la cantidad de locuciones y tú te imaginabas, este se está llenando. Eso era puro intercambio, Manuel. Yo lo sé, ahora lo sé, que trabaja en radio. El hombre es padre, es padre. Gracias. Padre, un aplauso para Manuel. Gracias, gracias. Manuel Papá. Acabo de revelarles el nombre de su próximo show de stand-up que le venimos jalando mecate, todos los que lo conocemos. Se llama Manuel Papá, el show. Cargando un bebé así por las patas. ¿Qué loquetera de papá? Uno, dos y tres. Puros chistes de papá. No, bueno, si han salido ya, es lógico, ¿no? Claro. En tan pocos meses, pero ya empiezan a salir. ¿Qué edad tiene ya tu hija? Tiene tres meses y medio. Tres meses, realmente 20 días. Y esta experiencia de tres meses, Manuel, ¿cómo ha sido? ¿Ha sido como te la hemos contado todos los que somos padres o has descubierto algo que no tenías en tu película? Es que hasta que no lo vives no es posible entenderlo. Y sí, hay algo que es sorprendente y es la capacidad y la fuerza que tiene ese pequeño ser para arreglarte el día en cuanto te sonríe. O sea, eso es lo que más me ha sorprendido. Yo puedo tener un arrecherón gigante por cualquier tontería, porque me llamaron tres veces de una vaina iberdrola para cambiarme de plan. Aquí se la pasan llamados de todo el día y veo a la bebé y se me acaba todo. ¿Tú dijiste iberdroga? Sí. ¿Qué es iberdroga? Bueno, una empresa dedicada al suministro de... ¿De droga? No sé, Luis. No sé ni qué dije. Oye, vale. Corte a Manuel tratando de viajar a los Estados Unidos en diciembre. Y que voy a probar suerte allá. Nosotros tenemos acá su declaración de podcast del venezolano, que usted contrata iberdrogas. Usted carga iberdrogas. Mira, es sorprendente la cantidad de veces que te llaman para cambiarte de servicio. A usted le tiene que pasar, ¿no? Que no sé quién, que no sé quién, que no sé quién. Ah, ¿no les gusta España? Pues vuelvan a su tierra, devuélvanse de donde vinieron. Este es un pequeño espacio para uno drenar, Luis. Recuerda que lo que sucede aquí se queda aquí. Por favor. Mira, ajá, entonces, tiene tres meses. Cuéntame un poco de... A ver, de alguna actividad que... Cambias pañales. Sí, sí. Te levantas en las madrugadas y la cargas. Soy expert. Te buchea, te ha caído el buche. Sí, pero uno, de verdad, yo soy como un... ¿Sabes? No te da nada de asco, pues. A mí no me dan asco de la bebé. Me cae el buche y puedo... Pero antes de eso te daba asco cuando veías el buche de otra vez. Claro. Buche de bebé ajeno. O sea, descubriste que el buche de tu bebé... Es lo mágico. Pero bebé ajeno digo, qué asco ese bebé, qué guarro ese bebé. De verdad que como ese líquido saliendo ahí. En cambio de mi bebé no me importa nada. Cambio pañales. Todo. Hago todo. Mi bebé es sorprendente. Mi bebé es una bebé que lanza muchos gases. Yo no sé si esto es normal. Pero lanza tantas gases que la bauticé la bebé Aumaltina. Puro aire. Esa niña es puro aire. Es verdad que el tubito, la mitad del tubito era aire. Como mi hija. Puro aire. Mira, el parto. El parto. ¿Estuviste presente en el parto? Sí. Y fue... Eso sí fue de película. Porque mi esposo estaba lista. Nos adelantaron el parto. Y claro, íbamos a entrar. Iba a entrar al quirófano. Yo estaba afuera. Nerviosísimo. ¿Qué hago yo cuando estoy nervioso? Comer. Tú lo sabes. Entonces, ¿qué hice? Vaya a comprarme algo de comer. Y cuando llego arriba, ya estaba María Estela afuera. Y digo, ¿qué pasó? No entiendo. La bebé. No, me regresaron porque había tomado agua. Claro, porque iba a ser cesárea. Entonces, no podía tomar agua. Dios, hay que esperar dos horas más. Yo más nervioso. Ya me había comido tres palmeritas y dos croissants. Cuando vuelve a entrar, volví a bajar a comprar más. Y cuando llegué, ahora sí, arriba, me encuentro las enfermedades que me dicen, todo salió buenísimo. Ya la bebé nació yo buenísimo. ¿Por dónde va a pasar? Y me dice, por aquí. Y volteé a un lado del pasillo y me dice, y veo que hay una camilla allá. Le digo, ¿no puede ser aquella? Y me dice, sí, esa debe ser. Y ahí estaban llevándose la bebé en la incubadora. Corrí como en una película. Bueno, yo me imaginé como una película. Pero iba gordísimo por ese pasillo. O sea, sudado, cojeando como un loco. Y cuando llego y veo en la cajita, en la incubadora, la bebé, no me lo creía. Dije, esta es mi hija. Ese momento de la primera vez que la ves. Y todo el mundo me dice, sí, enhorabuena, enhorabuena. Y yo, qué enhorabuena, es mi hija. Y fue un momento muy, muy especial. Qué bonito. Vale, un aplauso a Manuel. Lo que me ha costado a mí, Manuel, en este ciclo de entrevistas acá, en Madrid, que a mis invitadas, el agua, el guarapo, ha sido prácticamente imposible. Y lo estoy logrando contigo en los primeros cinco minutos. Sí. ¿Está muy bien? Lo vas haciendo muy bien. Me siento medio Nelson Bustamante. De aquí al final lloro. Mira, ¿qué tal Madrid? ¿Estás viviendo en Madrid? ¿Estás por un tiempo en Madrid? Sí, estoy aquí. Estoy en esta temporada aquí. Ahorita regreso a Venezuela. Voy a estar un tiempo allá, un mes y medio. Después vuelvo. Voy a estar en ida y vuelta por un tiempo. Decidimos venir acá porque aquí está toda la familia de mi esposa y el 80% de mi familia viviendo. Entonces, no tenía sentido estar lejos. O sea, el momento del parto, para mí, creo que es muy importante que, sobre todo, mi esposa esté cerca de su familia. Entonces, no lo dudamos ni un segundo. Y Madrid a mí me encanta. Lo que sí es diferente es venir de turista a vivir. Ahí cambian las cosas. ¿En qué sentido? Ustedes me entienden. Coño, todo cambia. Cuando estás de turista, no sales de tapear y de tomarte una caña y de disfrutar la ciudad, que es de las más increíbles del mundo. Pero ya cuando estás viviendo, bueno, te tienes que acostumbrar a un ritmo de cosas, a una manera de hacer las cosas. Y, bueno, no es lo mismo. No es lo mismo que en tu país. No puedes decir, hermano, coño, cómprate un pollo y unas hayaquitas. Déjame, parame aquí. No, mentira. No, yo no soy de eso. Esas no son las cosas que extraño. Esas son las cosas que me gustan. Que aquí las cosas suceden bien. Pero, bueno, uno tiene costumbre. Son casi 40 años viviendo en Venezuela. ¿Te acostumbraste a cargarse en sillo en el bolsillo? No. Oye, lo del sencillo, de verdad, para mí, si me preguntan a mí, me preguntan, oye, ¿tú te querrías venir a vivir a Madrid? A mí me encanta Madrid. Pero solo por la vaina del sencillo no vengo. No, de verdad. O sea, he acumulado, hay veces que entrego un billete de 10 euros y me devuelven un monedero insólito. Entonces, me voy yo caminando por la calle que sueno como una cascabel. Pero es muy loco. ¿Tú sabes las opciones que hay de pago ahorita? O sea, pones la tarjeta, el teléfono, el culo, el culo, o sea, tú puedes pagar con lo que sea y tú andas con monedas todavía. Es que me gusta mostrar los billetes. Sí, ¿ves? Sí, sí. Esto, ajá, entonces de, digamos, de Madrid, más allá, ¿cuánto tiempo tienes ya acá? Tienes... Seis meses. Seis meses. Sí, pero he venido... ¿Has descubierto zonas de Madrid que no conocía? Sí, he conocido sobre todo de las afueras, porque tengo familia que estoy viviendo en Colmenar, Viejo, que es una zona muy bonita, muy apartada. Yo vivo en Rivas, que también es como apartada, una zona... No vale, por favor. Claro, lo que pasa es que en Rivas hay mucha representación venezolana, porque ahí estaba Antojitos Araguané y estaba, si no me equivoco, Polar... ¿Qué? Tequetapas. Tequetapas. ¿Viste? Publicidad. Mira cómo lograron esa cuña. Esta gente de Tequetapas lo hice otra vez. Sí. ¿Saben que voy a ir a comer gratis para allá, no? Claro, ¿a dónde? A Tequetapas. Tres veces. Oye, pero... Dios mío, pero parece que no supiéramos hacer esto... Sí, de verdad, como si fuera la primera vez... Rodamos, pero perfecto. Caímos en la trampa de Tequetapas. Bueno, Luis, es que es muy difícil esquivar a Tequetapas. No, seguimos así y le hacemos un jingle. Sí, ya estamos a punto. Pero Rivas es una zona que he descubierto que me encanta por lo familiar que es. O sea, es una zona donde vas caminando, parece los Sims. Tú no puedes evitar, Manuel, tu ADN de San Antonio de los Altos. Totalmente. Yo, en la ciudad, nunca. A media hora o una hora. Sí, señor. Sí, señor. Ahora, la pregunta clave. ¿En Tequetapas? ¿Cómo se llama la zona urbana donde ustedes residen? ¿Cómo se llama? En Rivas también hay neblina, como en San Antonio de los Altos. No, nada, nada. Calor seco. Es más fresco. Un poquito, un poquito, un poquito. ¿Medio grado? Sí. Muy poquito, muy poquito. Manuel, en Venezuela, su hogar está en San Antonio de los Altos. Y San Antonio de los Altos cuenta en su haber con personajes ilustres de la talla de Unaya Menábar. Exactamente. Flavia Glesque. También. ¿Verdad? ¿Quién más? El cantante de la misma gente, Petete Lizardo, una de las primeras banderas. La misma gente de una banda de rock venezolano, claro, de hace muchos años. Sí. Y Manuel. Y Manuel es un prócer en San Antonio de los Altos. Yo siempre que me presentaba allá, que espero presentarme de nuevo algún día en la vida, volver a presentarnos allá. Viejo, yo siempre dije que tú acababas siendo el alcalde. Eso que es el municipio, Los Alias. Los Alias. Los Alias. O sea, que en algún momento lo pensé y todo. ¿De verdad? Sí, te lo juro. Oye, mira. Porque a mí no me gusta, a mí no me gusta la política, pero como veo que los políticos lo hacen tan mal, la mayoría, y sé que no es trabajo fácil, pero coño, hacerlo tan mal ya, sí es como que, que dije, provoca, de verdad, hacerlo sin necesidad alguna, demostrándole que ves que la vaina sí se puede hacer en cuatro añitos y que funcione. Pero después dije, no, me va a... Si tú te convirtieras y llegamos, este es un momento mis Venezuela, en alcalde de San Antonio de Los Altos. Me encanta. Y tuvieras la oportunidad, es más, te lo voy a poner todavía más, mis Venezuela. Dime que eres Zarco, por favor. Si tuvieras la oportunidad... Dame, limpiame aquí. Eso es un chiste pesado para Luis, perdón. No vale, te diré que hicimos la pase, y ahora no nos vemos nunca, pero la llevamos bien. Va a ser stand-up, Zarco. ¿De verdad? Sí, va a ser stand-up. Bueno, él debe tener muchas historias muy divertidas que contar. Eso me da licencia a mí a meterme en el terreno de él. Si él se va a meter en el mío... Por eso, hazme la pregunta a mi Venezuela. Oye, ya me rechó otra vez con Zarco, vale. Después de que costó tanto esa reunión. Mira, esto, lo voy a redondear bien, mis Venezuela. Vale, vale, vale. Manuel. Sí, Luis. Luis, si tuvieras la oportunidad de ser alcalde de San Antonio de los Altos, por 24 horas. Sí, Luis. Por 24 horas. ¿Qué sería lo primero que harías? Gracias, Maite. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Gracias, Venezuela. Yo creo que lo más importante sería que San Antonio sea un pueblo para los sanantoñeros. Recuperar todos los espacios para que ellos los puedan disfrutar. Y si no, ¿qué más se puede perder? El hombre con el hombre, la mujer con la mujer. Gracias. Make San Antonio great again. Espero hayamos valorado el discurso. Se dieron cuenta que comenzó como bien, después me volví mierda. Sí, sí. Como las mises. Exacto. Mira, y ahora que estamos hablando de la política, ¿qué tal tú con la política, Manuel? Porque, a ver, te lo voy a plantear de esta forma. Tú sigues trabajando en Venezuela. Sí. En La Mega. ¿Estás en La Mega? ¿Hasta cuándo? No lo sé todavía. No lo sé cuánto tiempo estuve yo. Pero llegó un momento que dije, mira, vale, ya. Sí. No, por ahora estamos bien. La verdad es un programa desde hace mucho tiempo, como están las radios en Venezuela, donde no tocamos nada de política. Es simplemente entretenimiento. Ahora te pregunto, a eso voy. Porque tú siempre trabajaste eso. Siempre trabajaste en la línea del entretenimiento. Ahora, cuando nos juntamos, pues ahí hubo una necesidad de escribir guiones de tono político. Totalmente. Pero la realidad actual venezolana obliga a otra cosa. Tú, como ciudadano, ¿cómo te sientes? Y como profesional, ¿cómo te sientes? Y como ser humano, ¿cómo te sientes? ¿Y qué opinas del calentamiento? Y si fueras marciano, ¿cómo te sientes también? En 24 horas, Manuel. Bueno, tú sabes que al principio, al principio, no, no me digas que responda como alcalde, que respondo como alcalde. No, tú sabes que al principio era muy difícil. O sea, y me sentía mal, contrariado de cómo yo, está pasando todo esto en mi país, y yo no puedo hablar en el programa de radio de esto. ¿Cómo no puedo decir ciertas palabras que están prohibidas, que no las escribían en un papel? O sea, y no es culpa del circuito en la emisora, es que si no, te echan cuchillo y te cortan. Entonces, claro, al principio era muy fuerte. Lo que ha sucedido es que en Venezuela hay una sensación muy extraña, porque las cosas no están mejor, pero de que nadie habla de los temas. ¿Me explico? Políticos. Nadie los habla. Si hay algunos dos o tres que lo tocan, la gente no está pendiente de eso. Y te das cuenta, porque hace poco, de hecho en el programa, hicimos un comentario con un piquete político muy lejano, y ¿tú sabes cuál fue la respuesta de la gente? O unos salir diciendo, nos van a cerrar, mejor no se metan por ahí, como cuidándonos, y el otro grupo era diciéndonos, no hablen de política, no seas aburrido. O sea, la gente como que se hartó. Yo no soy quien para decir cuál es la sensación general de un país, pero es lo que se respira. Como que ahí están cansados de que ya me cansé, no quiero hablar más de esto. Estoy harto, me ha tenido frenado la vida, y eso sí lo siento yo como venezolano, que uno ha perdido años de vida, ha perdido familiares cercanos, ha perdido de todo, y en este momento es como que se acabó. Yo voy a ir por lo mío. Y lo mío es para mucha gente hacer plata, lo mío para mucha gente es sus proyectos, y en ese estado lo venezolano. Es lo que siento. Y cuando tienes la necesidad de justicia, ¿a quién recurre? Es un problema en Venezuela. Yo no siento, es de hecho de las cosas que más me alejan del país, el sentirse uno desnudo. Claro, porque por ejemplo, a ver, en otros tiempos, tú llamabas a un programa de radio y hacías una denuncia. Sí. ¿Por qué? Porque los canales para tratar el problema que estabas sufriendo no te atendían. Entonces, cuando tú llamabas a un programa de opinión o como fuera, para decir, mira, vale, me está pasando esto o aquello, y la gente se enteraba, tú sentías que al menos había un espacio para tú pronunciarte y tener un tipo de apoyo. Ahora, más allá de que el tema político esté desgastado y como sea, y la gente quiera vivir la vida y echa para adelante, cuando en ese esfuerzo se te atraviesa un malandro, un delincuente, un hijo de un tal que te va a joder, ¿quién te puede ayudar? Las redes sociales. Que no sé si esto tiene sentido, pero ahí es cuando te encuentras a la gente haciendo pública su denuncia en redes sociales y donde de repente muchos, y ahí me incluyo, hacemos réplica de eso para que se conozca, o ves a algunos periodistas que también son capaces de hacer réplica de lo que está pasando para que la gente se entere. Hace poco hay un video de, ¿cómo se llama esto? Valentina Quintero, denunciando algo que le sucedió a alguien cercano. Las redes terminaron siendo el único lugar donde tú puedes exponer ese tipo de situaciones que estás viviendo y donde estás buscando justicia. ¿Qué te parecen los medios acá? ¿La televisión acá? ¿La radio aquí? ¿En España? En el entretenimiento, en la política en general. ¿En la libertad de expresión? No es 100%, pero la verdad, comparado con nosotros es otra cosa. Están en otro nivel y en el nivel de entretenimiento y en lo que han crecido y han evolucionado. Eso para mí es un punto súper grande de destacar. Eurovisión, que es una de las cosas para los europeos en general. Y aquí en España se disfruta mucho. Cuando te das cuenta que tienen una transmisión en el canal nacional, en la primera creo que es. Y al mismo tiempo están haciendo la transmisión en Twitch, que es un canal de streaming con llamos mucho más jóvenes. Y dicen, ah no, esta gente entendió cómo es todo. Entendió que esto está cambiando y que no me puedo quedar con lo tradicional, sino que lo voy a llevar para otro lado. Entonces, ahí siento que es una televisión que ha evolucionado en los nuevos tiempos y que en libertad de expresión, claro, es muy diferente a nuestro país. Hay una... A ver, claro, además entiendo que hay canales que tienen como que más tendencia hacia un lado, tendencia hacia la otra. Porque he ido a casas de gente donde escucho que dicen, mira, no, yo veo las noticias en el canal tal. Sí, porque ahí... No las veo en el cual, o en este sí, o en este no. Sí. Porque te las llevan para un lado... Sí, he sentido mucho que es como... Aquí está muy marcado quién es de izquierda, quién es de derecha. No hay nadie como en el medio. No hay nadie que salga y diga algo como en el medio. La gente está como para un lado o para el otro. Mira, y ahora has estado en estas noches acompañando a Led. Ha hecho ya una presentación más a la segunda, ¿no? Sí, voy para la segunda. Ajá. La gente en el mundo, el planeta, se pregunta. El Papa Francisco lo ha mencionado en un par de homilías. ¿Cuándo vas a hacer un show de stand-up? Muy pronto, muy pronto, muy pronto. ¿Por qué no lo habías hecho antes? Bueno, hay muchas razones. Siempre... Yo creo que había un poco de saboteo, que siempre... ¿Sabes? Siempre encuentras una excusa para decir no, todavía no. No, todavía no. Pero yo estoy... No hago stand-up comedy. O sea, he hecho stand-up comedy, pero rutinas así en un bar, en un show, probando material en tal lado. Pero mi show no lo hago desde el 2018, que justo fue el año donde cerraron Calma Pueblo. Ahí tuve como un momento, fue un momento bien rudo el cierre del programa de radio. Salí en los canales del Estado todos los días. Para los que nos están escuchando y no saben por qué te lo quitaron, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, tuvimos uno de nuestros programas, Verónica Gómez, mi compañera, hizo un comentario que generó un revuelo y un desastre que no había manera de... Ni siquiera que ella saliera a decir algo, a aclarar. Había manera de calmar el desastre que se generó y que de inmediato mandaron a cerrar el programa. Así de sencillo. O sea, nos mandaron a sacar del aire. Más allá de que había gente que entendía a otra que no entendía, gente que le pareció lo que dijo Verónica una locura. Ese no era el foco. El foco era que había gente que decía del gobierno, estos salen del aire, de inmediato. Y bueno, la radio simplemente... Fue políticamente manipulado. Sí. O sea, en otra situación pudo haber pasado como un comentario para algunos de mal gusto, y para otros no tanto, y no pasa nada. Sí. Y en el peor de los casos, creo que Verónica hubiese estado de repente, tenía que pedir disculpas, aclarar. Y José Rafael y yo no teníamos por qué haber perdido el trabajo. Porque, de hecho, José Rafael ni estaba ese día en el programa. Que es el que todo el mundo pensaría que iba a cerrar Calma Pueblo. Y José Rafael ese día no estaba en el programa. Entonces, José Rafael, ¿por qué tiene que dejar de trabajar? Si ese es su único sustento para una familia, eso sería súper grave, ¿no? Quitarle el trabajo. Claro. El derecho al trabajo que tenemos todos. Y habían abogados que... Es un derecho humano. Así como llegó mucha gente que obviamente estaban buscando que... Bueno, degollarnos a la primera. Había mucha gente que también nos quería apoyar. Y habían abogados que nos decían, es que ustedes están quitando el derecho al trabajo. Pero era mejor en ese momento no continuar. Porque al final no era nuestro espacio. Es el espacio de la emisora. Entonces, lo mejor fue parar ahí. Y ese momento fue, la verdad, traumático. Yo me di cuenta el tiempo. En el momento no me di cuenta de lo traumático que fue. Porque tuvo que uno guerrear, ¿no? Uno salir y decir, no, vamos a entrompar. De hecho, tuve shows próximos, ahí cercanos. Ajá. Y en eso yo hubo malas experiencias. Porque es que era un momento de mucha angustia y mucho nervio. Pero no serás tú, Manuel. Porque yo he visto que... O sea, te ha pasado varias veces que te han quitado programas. ¿Quieres que cuente ese último día lo horrible que fue? Esto... ¿Quién es Cachicamo y quién es Morrocoico? No, no, no. Ese último día fue horrible. ¿Tú te acuerdas quién fue el que dio el tubazo en redes? Que si cinco minutos antes que... O La Barrieta. O La Barrieta. Luis O La Barrieta. Qué increíble, Luis O La Barrieta. Mira, si O La Barrieta no hiciera tan buen trabajo, yo tendría una rechera inmensa. Oye, Luis. O sea, increíble. O sea, miren. Nosotros nos estábamos sentando. Ya Luis tenía la noticia. O sea, le había hablado porque... Mira, o salía... O sea, no había otro... Subí a presidencias de Televen. También me dieron la... O sea, me dijeron que ya no más. Ibas bajando y dijiste en el camino. Reunión en el camerino. Nosotros vestidos de reporteros. Vamos al camerino. Nos sentamos y Luis nos dice... Muchachos, no vamos más al aire. Todos quedamos y quedamos. Y alguien brincó. Sí, lo acabas de tuitear La Barrieta. Pero como este carajo se enteró tan rápido. Increíble fue. Sí, sí, sí. Ay, rechera de verdad. Sí. Sí, bueno, pero es... ¿Viste que aprendí bien de ti? Muy bien. Me cierran los programas. Pero el talento jamás lo apagarán, Manuel. Nunca. Pero esa situación, verdad, es un... Porque, a ver, los comunicadores que amamos esta profesión, específicamente algún formato en particular, entendemos la vida, cómo extender esa profesión, ese programa por los siglos de los siglos. O sea, yo he soñado siempre con pasarle el testigo en un programa mío a un nuevo talento, pero que el programa se mantenga. Claro. Y es algo que me... Pasa en los... Que me ha hecho soñarlo así. En los late night show americanos pasa. Y nunca he tenido la oportunidad de que eso suceda. Nada más. Entonces siempre hay... Bueno, al menos en Televento tuvimos... No, no tuvimos el chance de despedirnos, tampoco. No, no. ¿No? No pudimos hacer el último programa. No pudimos hacer el último programa. Claro. Ahora, cuando te tocó a ti enfrentar esa situación en la radio, tu memoria, digamos, te transportó al cierre del programa anterior, cómo manejar la situación. Que sí, a mí me avisaron en la tarde, no vamos más. Y a los cinco minutos estaba llamando a Chatén. ¿Cuál es tu abogado? ¿No me acordaba de eso? Sí. Y tú me calmaste y me dijiste, ya cálmate, loco. Me dijiste, espérate, ¿hay algo, hay algo, una orden? No, solamente no. Cálmate, espérate. Pero es que ya nos anunció. No, cálmate, espera. Calma, pueblo, calma, pueblo. Calma, pueblo. Y nada, me relajé un poco hasta que empezó a salir en todos los canales, en todos los programas. Era hablar de nosotros, hablar de nosotros. Y bueno, eso es una experiencia muy desagradable. Mira, Manuel, ¿cómo va el tema de tu temor a las alturas, a los aviones? O sea, es buenísimo, la verdad. ¿Lo ha superado? Sí, claro. Tanto viajar me ha hecho que le pierda el miedo a los aviones que tú viviste de primera mano. O sea, Luis, para que ustedes vean que es una rata, tiene en el fondo un toque paternal. No, no, no. ¿Una rata? ¿Una rata paternal? ¿Se escuchó en el fondo la voz de tu esposa y que muy en el fondo? No, no, ella está muy en el fondo. Está sentada atrás. Miren, yo llegué a tener la experiencia de estar en un avión de Aeroméxico contigo, pero no se imaginan la turbulencia. Y este empezó a burlarse. Porque yo soy de los que se ponía así, a sudar frío. Y decía, no, vamos a morir. Aquí no vamos a morir. Aquí no vamos a morir. Y me agarró la manito. Me agarró la manito y me dijo, ya tranquilo. Después de burlarse. Pero salió un chatén paternal que no había visto en mi vida. Sí, bueno. O sea, lo que es que le da un infarto a una persona con la que tú estás volando. No, después el papeleo y tal. ¿Y usted lo conoce? Bueno, sí. Ay, pasen para el cuarto de Jacobi. Si yo venía para Cancún. Pero al final, sé que no siempre funciona, pero el tema de la repetición hace que en algún momento se normalice y antes estaban... ¿Ya pasaste alguna turbulencia que digas, oye, superé la transité con tranquilidad? Total. ¿Pero siempre vas con Parister? No, no, no. ¿Has viajado ya solo, solo? Sí, sí, claro. Ah, no, viejo. Un aplauso a este señor. Ya se redimió. No solo viajo solo. Me quedo dormido en los vuelos. Ay, vale. Pero ya eso es medio mujercita. Bueno, Luis, a veces... Macho que se duerme en avión es mujercita. No, no, ya me duermo en avión. Es que he hecho ya superado por completo el miedo. Ah, qué bueno. Nosotros hicimos, cuando nos quitaron este programa, le hicimos un documental que se llamaba Fuera del Aire. Y ese documental terminó con una escena muy bonita donde todos saltábamos en paracaídas, menos Manuel. Y Manuel, la escena de Manuel, abajo, en tierra firme, en medio de un trigal, mirando hacia las nubes para ubicar a sus amigos descendiendo como los dioses con unos paracaídas, es muy colorida. Sí, totalmente. Yo, a mí me da risa porque todo el mundo, o sea, a mí la edición, que no recuerdo de quién fue, siempre me jugó en contra. Cuando todos salimos de gira, todos le daban un beso a su esposa o a su novia. Yo salgo y que, bendición, mamá. Después, en la edición, todo el mundo se lanza en paracaídas. Yo, la verdad, no me iba a lanzar, pero es que, escuchen, ni de vaina me iba a lanzar yo en paracaídas. Cuando yo recuerdo la idea, o sea, que Héctor Palma dijo la idea, yo dije, no lo voy a hacer, no se lo va a hacer. Y él lo contó como que era lo mejor y que, bueno, la verdad, si es muy bonito ese cierre, pues yo no lo voy a hacer. Y salgo yo en la pradera viendo para arriba así. Pero ¿sabes qué siento? Que fíjate, yo fui el único que me quedé en Venezuela. Fue el primero que preñé de los reporteros. Hay como varias diferencias ahí. Es verdad. Yo buscando justificar la huevonada de él. Señales. De la pradera y qué. Mira, Manuel, cuéntanos ahora un poco, vamos a ir un poco más hacia atrás. Háblanos un poco de tu, de tu despertar al mundo de la comedia. O sea, ¿qué fue lo que te hizo entender que esta era tu vida profesional? Bueno, yo de niñito era de esos niños que veía la rochela, veía los programas de comedia y me gustaba imitar voces. Y mi mamá siempre decía, tú vas a terminar trabajando en un programa de comedia, tú vas a terminar trabajando en un programa de comedia. Pero te estoy hablando de niños. ¿Qué voz imitabas al principio? Que si lucinchi, pero con voz de niñito. Ajá. Y entonces, claro, no son nada. Ah, si haces lucinchi niñito. Exacto, porque no tenía caja toráxica para sonar. Pero tú, no sé qué. Y así, así. Ajá. Que era lo que veía en la rochela. Y no recuerdo qué otro político de la época. Y jugaba a hacer radio. Entonces, mi mamá, tú vas a terminar trabajando en televisión en un programa de comedia. Tú vas a terminar trabajando en televisión en un programa de comedia. Y bueno, no se equivocó. Cuando lo llevo ya a ejecutar, fue después de muchos años consumiendo radio. Escuchaba a Luis. Veía a Luis en instantárt. Escuchaba un programa en 92.9 que se llamaba El Show de la Gente Bella, que también me gustaba. Muy irreverente. Y cuando llego a la UCB, tengo la oportunidad de hacer un programa de radio. Y ahí fue la primera vez que, ok, me dieron todas las herramientas para lo que tengo yo como de... No había nada de preparación en cuanto a la comedia, pero lo que yo sentía que a mí me parecía gracioso poder expresarlo. Pero miren lo que yo creo que le pasa a gente que inicialmente se dedica a la imitación. Que tienen ese oído, o sea, educan al oído para imitar, o sea, en una forma realmente insólita, pero probablemente no tengan la misma habilidad para escribir comedia. Claro. Entonces, son personas que están bien plantadas en el tema de lograr la imitación, pero luego el desarrollo... O sea, ¿qué hago yo con esta voz que alcancé ahora? Claro, tienes que... ¿Qué digo? Ajá. Y más allá de eso también está el otro... Disculpa que no he terminado la pregunta. Esto... Hay gente que luego se expresa de una forma que parece hasta trastorno de la personalidad porque brincan de una imitación a la otra a la otra a la otra y les cuesta muchísimo hablar como ellos hablan. ¿Cómo se llama? Bueno, fue el programa varias veces. ¿Tú sabes quién es? ¿Quién? Este imitador. No sé. Bueno, Rolando Salazar. Rolando... Oye, vale, ¿cómo te vas a decir eso de Rolando, vale? Oye, no, pero tú... ¿Con qué facilidad ganas enemigos tú, Manuel? No, pero ¿por qué? ¿Con qué voz mira atacar? Ahora. No, porque bueno, Rolando es un maestro. No, no, Rolando es... Pero Rolando tiene ese... Precisamente tiene eso que acabo de decir. Es que claro, cambia y te va a saludar y dice, hola, chatén, y te cambia, chúpate esa mandarina, mira mi vida, lo que tú quieras. Ay, yo estaba ahí sentado y uní que mierda. Manuel, soy tu verdadero padre. Y que este carajo un minuto y ha metido cinco imitaciones. Está todo el tiempo en esa... Sí, sí, sí. Le salta, le brinca la aguja constantemente así. Yo lo he usado como herramienta. Fíjate que yo nunca he dicho soy imitador. De hecho, siento que no soy ni cercano a los mejores. Hay tipos muy duros como Rolando, como David Comedia, que me parece fantástico y seguro estoy olvidando a otros, perdonen. Pero acuérdame, dime dos que sean los peores. Yo y... No, Emilio es un duro. Oye, ¿alguien dijo Emilio? Fusílenlo, el que dijo Emilio. Sí, vamos a sacarlo un momento allá afuera, va a ser rápido, aquí justamente entre los dos ojos. Lo voy a fusilar pero con personaje de Osmele. Ponte ahí derechito que te voy a quepar. Y ya, no tengo más peores. Esto, se promete, fusílenlo. Me acabo de acordar que me pegué una serie. Oye, a mí sí me gusta el tema de los nazis. Las películas de los documentales de nazis. Sí. Pero los he visto, Manuel, creo que hoy me actualicé con el que me faltaba. Ok, ¿y lo haces para llenarte de odio hacia ellos? No, los hago para darme cuenta primero de la desgracia que significó para la humanidad el tema de los nazis y luego para identificar señales de maldad similares a las que hemos sufrido en Venezuela en el proceder de los nazis, ¿sabe? Claro. Me parece inmensamente interesante el tema de Alemania, de esa Alemania. Ahorita me presenté en Berlín y en Múnich y... ¿Quién dijo? ¿Quisiera saber por qué? Eso se llama una rumba muy loca que tuvo en esa ciudad. Sí, porque ya, claro. Pero no, absolutamente es un lugar increíble y Múnich pues también. Pero yo siento una fascinación con esa etapa tan triste de la historia universal que nada más me la puedo explicar en tratar de entender cómo alguien puede hacer tanto daño. Sí. ¿No? Sí. Y luego en lo interesante que es que quede el registro para la posteridad. O sea, yo espero que de lo que pasa en nuestro país se hagan trillones de películas, se eleven 15 mil museos para que la gente no olvide lo que pasó, lo que pasamos y bueno, Dios quiera cómo salimos de eso. Sí, muchos pueblos como el alemán dejan de hecho vestigios de lo que pasó para que la gente no se le olvide lo que se vio en una época porque es fácil pasar la página y decir no chicos, esto está buenísimo, aquí lo que hay es discoteca pero por eso dejan ciertas cosas, bueno, igual lo que sucedió en esa época en Europa no hay manera de olvidarlo. ¿Te gusta la historia? Sí, no soy muy bueno, no soy un tipo que diga así, en 1900, no, pero me gusta. ¿Conoces la vida de Pitágora? Por supuesto, sobre todo en el momento que dijo 3,1416, que no fue él. ¿Eres, crees en el tarot? Sí, ¿sabes que yo hago lecturas de pollo? No, chico, te lo juro. ¿De verdad? Te voy a contar esta vaina que es muy loca. ¿Pero al horno o frito? No, no, el que sea. La gente me manda porque yo lo hice como... ¿Tú puedes leer un nugget? No, tiene que tener hueso. Esta vaina es muy loca. Todo comenzó como una joda, donde no recuerdo ni cómo comenzó. Yo hacía esto cuando comía con alguien y le decía déjame leerte los huesos del pollo. Pero con puros amigos y decía tu infancia fue muy triste y me inventaba vainas que al final eran para hacerlos reír en el momento. Después en un programa de Calma Pueblo se lo hice a Vladimir Villegas. Está bien, porque no tenía mucha lequeo que es lo que hace puro chupar hueso de sobuco y chupar hueso de pollo. Es que tiene como una boca de alguien que se come un hueso de pollo y saca el hueso pelado, ¿sabes? Que lo saca así pelado. Y en una de esas lo empecé a hacer mandaba las fotos de pollo. Pero si yo me pongo con eso te prometo que me llegan 100 fotos de hueso de pollo para que se los lea. Y no sé cómo pero yo me ponía y le ponía algo de realidad. Algo que yo sentía que me viniera a la mente lo decía. He hecho llorar gente, Luis. Ahora entiendo cómo hacen la gente que deberían haber miles de estafadores que hacen lo que yo hago. Por favor, comparte con nosotros una vez que alguien lloró. Hice llorar a una muchacha canadiense que el esposo me dijo Manuel está llorando. Le acabo de traducir lo que tú escribiste y está llorando. Y me mandó un video y estaba él y la muchacha que era su esposa canadiense que no habla español llorando porque le dije algo del papá. Yo también me pongo inmediato. Pero espérate un momento. Si yo vi esa imagen en el pollo ¿para qué se la digo? O sea, ¿pero qué te mostró? ¿Te mostró una pechuga? No. Ahí le digo otra vaina. Manuel, esta es mi foto yendo para allá. Y es que saliendo en Uber, baby. Si me muestran la pechuga. No. Me mandó los huesos pelados después de comer. Todos los huesos. Claro. Y tú viendo los huesos dijiste algo del papá. Claro, exactamente. Que me vino a la mente. ¿Lo puedo explicar? ¿Cuándo descubriste que tenías esta habilidad paranormal? Yo que te conozco sé que te parece una vaina tan loca. No vale. Me parece súper científico. Me parece súper gourmet. No, no. Tú no sabes lo que levantaría yo. Sumito debe estar viendo esta transmisión diciendo me muero. Amo a Manuel. Porque a mí me ha pasado con el flan. Sumito, hagámoslo. Tú cocinas el pollo y yo le leo a los comensales el hueso de pollo. Eso sí solo ha pasado. Luis, nada de futuro. O sea, tú cuando pasas frente a los pollos Riviera te vuelves loco. Es como... Es un ruido en mi cabeza. Es como Hermes Ramírez cuando pasa por un cementerio. Coño, mano, no. No quiero ver nada. Es lo mismo. Te lo juro. Te lo juro. Mánden su hueso de pollo para que vean. ¿Sabes dónde de repente hay buenos pollos para después dar hueso? Tequetaco. Quiero que sepas que a la salida firmamos el traspaso del local. No, no. Esa vaina es nuestra. Esa vaina ya es nuestra pero desde la tercera mención, viejo. De la tercera mención. Oye, vale. Tequetaco y tequetaco. Oye, pero tequetaco está bueno. Lo arruiné. Tequetaco. Tacos de tequeño. Lo montamos al lado. ¿Cuál será el límite? ¿Cuál será el límite del éxito del tequeño? Cuando yo... De verdad. O sea, no hay nada. No hay una forma en que el tequeño tú digas coño, pana, ya se fueron de palo. O sea, yo he visto... Oye, yo he visto restaurantes maracuchos donde uno dice... Ya va, espérate. Deténganse porque aquí alguien va a ir preso. O sea, hay unos inventos maracuchos y tú dices... No, no, no. Y esto ya está... La arepa con la silla de montacaballo. Es una vaina... Que hay que domar a la arepa. Yo fui una vez con Huáscar Barrada. Fui con Huáscar en Maracaibo a un lugar que ahora no recuerdo el nombre y Huáscar me dijo... Vos tenés que... Mira, te traí para cada chatén porque vamos a comernos una... Aquí hay alguien del Zulia. ¿Hay algún Zuliano? Siempre hay uno, ¿no? Ni venezolano Zuliano tampoco. Todos somos venezolanos, Luis. O no, peor. Algunos de los Zulianos que están escuchando. Todos somos Zulianos, no venezolanos. Ajá. Huáscar. Ajá, ¿qué te llevo a comer? Me llevo a comer. Vos tenés que probar estas papas ahogadas. ¿Y yo qué? Las papas ahogadas. Y nos vamos a este lugar. Y yo, bueno, pide las papas ahogadas. A mí me encantan las papas fritas. Qué loco que ese carajo hable así. Y después tomó una aplausa. Claro. Ve, vamos a poner la papas ahogadas. Y han traído un plato, me decían ustedes un plato, bueno, de papas fritas, ahogado, asfixiado y desaparecido en salsa rosada. O sea, era como un asopado de salsa rosada. De papas fritas. O sea, que el crunch, o sea, todo lo que uno busca en la papas fritas. Se murió. Se murió. Después, todas estaban ya como una vaina flácida. ¿Tú te acuerdas cuando nos llevaron a comer a un local que se llamaba ¿Qué pincho? Ahí. Claro, claro. Verga, llegó el dueño que era un tipo así, chiquitito, y nos dijo, muchachos, ustedes van por la casa y nos han traído unos patacones que parecían un morrocoy, se los juro. Ah, ¿tú has comido ahí? Bueno, estás vivo, qué bueno. Yo me comí, no, eran divinos, pero es que mucha cantidad. Yo me comí un tajito que era como el 10% del patacón y a mí me dio pena porque es que nos acasajaron muy bien. No, que el programa de televisión que me encanta, que no sé qué. Yo le digo, me lo puedes poner para llevar. Yo en la noche no podía dormirme del olor. ¿Saben lo que hice? Lo metí en la caja fuerte. Y es posible que siga ahí. En el intercontinental de Patacaibo, señores, fui yo. Fui yo el que dejó el patacón ese, gratinado. Esa es una buena pregunta. ¿Cuál es el alimento o el plato que has dejado en la nevera podrirse hasta por los siglos de los siglos que tú recuerdas, mira, un día que alguien decidió sacarlo y lo votó. Es que, es que nada, nada llega. Yo soy un poco, sí, tú no hay desperdicio en tu casa. No, yo ahí me pongo. Yo recuerdo siempre el queso, el queso azul. Ese queso que en algún momento él te dice, bótame por el hongo. Se empiezan a salir los hongos y tú dices, bueno, y ahora hay que votarlo. Pero era azul o era un paisa que se transformó que si en azul. Ah, no lo sé tú, a lo mejor. Porque peor es cuando es guda, que es amarillo y tú empiezas a salir y le decís el podrío. Mira Luis, pero hay una cosa que se llama los recortes. Te lo voy a enseñar hoy. Tú no sabes qué recorte, ¿verdad? Los retallones. Ajá, ¿qué es eso? A ver si es lo mismo. ¿Qué son los recortes? ¿Qué son los recortes? Los retallones. Cada quien con su pistola. ¿Qué es? Dime tú, dime tú. ¿Ustedes saben qué son los recortes? Los dos a la vez. ¿Son las sobras? Las sobras de jamón y queso. ¿A las sobras de jamón y queso? Claro, cuando tú, en una charcutería, ya están al final, esto solo te lo da la pobreza. Mira, cuando ya... Ah, pues. El taquito final de la mortadela, el taquito final del jamón, el taquito final del queso, eso lo pican y lo lanzan en unas bandejas. Y después te dan en esa mezcolanza, dame 300 gramos de recorte. Te meten todo eso y eso lo usa la gente porque obviamente es mucho más barato. Eso sí hay que pasarlo como por vinagre. Va a matar todo eso y lo abusan que si para... Lo rayan y lo lanzan en una pizza o para resolver un relleno de una arepa. Eso es un recorte. ¡Wow! Esto, no, definitivamente es una cosa de pobres. Mira. No, de hecho aquí nadie, todo el mundo dice, ah, bueno, los recortes. Es lo que nosotros siempre hacemos, mi amor, en la casa con el corcho de la champaña. Esta parte la vamos a cortar, obviamente. Ahora que tienes tu hija, ¿te imaginas qué puede hacer tu hija o sea, qué tipo de cosas has visualizado que digas, viejo, pero el hecho, yo te voy a decir algo, en mi opinión, o sea, ser papá y no serlo es algo que efectivamente cambia al momento que ese bebé nace. O sea, ya tú, un día de ser papá es como si fueras papá desde hace 20 años. Sí, te pasa un switch. Eres papá. Sí, y si es mucha fantasía, es fantaseado con qué va a ser grande, que será deportista, será una ejecutiva, será poli, ¿qué le gustaría? ¿Qué le gustará? No tengo idea. Y también me viene la pregunta en la cabeza de qué tanto influyo yo en ella y mi esposa y hasta dónde quiero, porque también quiero como que haya cierta libertad y no deje pequeñita decirle la comedia es maravillosa, ¿viste, Sofía? Y la bebé y que yo metiéndole ya idea en la cabeza que nunca lo haría, pero no sé, siempre tenés esas dudas porque... ¿Tú sabes que los calma? ¿Qué los duerme? ¿Qué? Los que haces en Anutria. No. No, no lo creo. Mi dos hijos los dormí yo con Anutria. No, eso está buenísimo, los shows de Anutria. Y siempre con la bebé creo que lo que uno busca es no repetir. Yo me pongo eso en la cabeza, no repetir los errores de los padres y yo la tengo... ¿De los padres o de tus padres? De mis padres, claro, claro, de mis padres. Yo la tengo fácil. ¿Saben a qué edad me registraron a mí? A los ocho años de edad. Como un niño de Camerún, échenle bola a eso. O sea, casi voy yo a registrar. Y te daban recortes y recortes. Y recortes y recortes. ¿Ustedes en serio? Y yo, pero ¿cómo me metieron en el colegio? Bueno, no sé. Yo vi la partida de nacimiento, la fecha, fue cuando yo tenía ocho años. ¿Tú puedes creer ese año? Me bautizaron a los doce. Yo me eché el agua encima. Pero seguimos. Esto no es paz. El cura me dijo, date ahí. Y yo así. ¿A qué has venido, niño? No, bueno, si ellos no me van a bautizar, yo sí quiero. Vengo a bautizarme. Pero ¿esto es una cosa de San Antonio de los Altos o es una tradición familiar? Mi mamá y mi papá descuidadísimos. Son unos papás maravillosos. Me dieron todo, educación, todo. Pero en ese tipo de cosas, descuidadísimos. Esto es interesante eso porque eso que tú dices, yo lo he vivido también. O sea, yo quiero evitar... También te registraron a los ocho años. No, no. Pero es que ahora, además, ahora hay aplicaciones para todo. Yo me imagino que hoy día uno registra, una fotografía, aquí en el cuadro, quieres cambiar la foto, la vuelves a cambiar. Claro. Pero yo también viví, he vivido eso de que ciertas cosas con las que yo creo que forman parte de, no los traumas, pero sí, de ciertas inconformidades que uno tiene en la vida, tú quieres corregirlo para tu hijo. Claro. Para tus niños. O sea, a la hora de criarlo que no pasen por lo mismo. Ajá. Sí, y esas son cosas que están ahí como dando vueltas. Creo que hay mucha reflexión. Ser papá te transforma como en alguien de mucha reflexión, que ya era, pero ahora más. No sé si a ti te pasó lo mismo. No. Ahora tú sientes... Y que disculpa, ¿quién eres? Esto, el material de comedia que te da la experiencia de ser padre, especialmente, en los primeros meses, vale oro. Sí, totalmente. Eso es como los músicos. O sea, cantante que no le haya compuesto una canción a su hijo recién nacido, eso es una porquería de ser humano. Sí, sí. Porque todos le componen al niño una canción. Y tú no sabes lo que yo quisiera hacer cantante en este momento para dormir a la bebé. Pobre niña lo que tiene que escuchar. Ese, claro, como, es que no me sé canciones. ¿A ti no te pasó que tú te das cuenta cuando tienes a la bebé encima y dices, qué coño tarareo? Sí. ¿Qué coño canto? Es que no me sé ninguna canción de niño. Viejo, yo recuerdo, yo me levantaba a la madrugada y eso era prender el televisor pepa pic y se acabó. Pepa pic. ¿A un bebé? A Sebastián. Pepa pic. ¿Con cuántos meses? Pepa pic. Desde chiquito. Yo le ponía, le teníamos como una mecedora pepa pic y yo me acostaba al lado con un ojo apagado y el otro abierto. Pero si un bebé que si es seis meses no le puedes poner esa televisión, tú igual le ponías la televisión. Pepa pic. A mí pepa pic siempre me fusionó. Y después, bueno, después viene Cars, Cars 1, Cars 2, Cars 3 y ya de en adelante olvídate. Sí, Netflix. Sí, sí, no, la bebé está muy pequeña, me toca cantarle, me toca tararear y me he visto tarareando vainas que nunca me imaginé que es nane, nane, nondane, que es un reggaetón. Y mi esposa y ahora sin la bebé encima sale del baño así seco así que estás cantando un reggaetón, coño, Manuel. Está funcionando, déjame en paz. Nane, nane no, nane. Mira, ¿a qué has tenido contacto con comediantes españoles? En este viaje no, en este viaje no. En un viaje anterior, sí, tuve la oportunidad de ir a un podcast que se llamaba La Vida Moderna que acaba justamente de terminarse. Donde estaba un comediante que se llama Héctor de Miguel, Keke, Ignatiu Farray y David Broncano. Y los conocí, estuve un rato con ellos, compartimos. De hecho, salí por casualidad en el show, terminé haciendo algo con ellos ahí. Y nada, la verdad, fue una experiencia súper chera y me di cuenta que hay demasiadas cosas en común. Ah, bueno, y sí, compartí en el show con Led, tuvo un abridor español y también compartí con él. Y eso, te das cuenta que al final hay cosas que cambian porque cada país tiene sus diferencias y hay cosas que pueden ser muy graciosas aquí y allá no y al revés. Pero al final es lo mismo. Hay manera de uno adaptarse y que las cosas funcionen, los chistes para acá. Para que lo entiendan, ¿no? Sí, claro. ¿Y tienes aspiraciones de hacer cosas acá en los medios? Sí me gustaría, sí me gustaría. Lo que sí siento es que hay que tener como un proceso, ese proceso de transición donde, porque hay muchas cosas que hay que cambiar a la hora de hablar para que se entienda. Porque tú escuchas de repente a Boris, que aquí es famosísimo, y Boris, tú le escuchas el acento y el acento no es un acento de español con todos y los años que tiene acá, pero tiene... ¿Qué dijeron? Pero claro que lo tiene. No, pero no tanto. No, no. Parece como un canario. Sí, ¿de verdad? Cifrino canario. Sí. Y que un cifrino canario que le gusta broncearse y que... Anoten, por favor, Rolando Salazar y Boris Aguirre. Oye, Manuel, qué habilidad para ser enemigo. No, pero si no, si yo soy súper fan de Boris, te lo juro. Pero si él tiene, si lo tiene. Sí, tiene un cantado, pero no tanto, dice. Las Zetas, las marcas. Algunas, algunas. Sí, las marcas. Pero a mí quien me sorprende porque fuimos, nos vimos hace como una semana es Carlos Baute. Nada. O sea, Carlos estaba como si hubiera llegado de Santa Sofía ayer. Y ese sí tiene tiempo aquí. Sí, nada, ese no habla nada, nada, nada español. Nada. Nada español. Todavía sigue cantando llanera. Él comenzó haciendo llanera, ¿no? Sí. Que era como el único que a ti... Con el pelo por acá y la chaqueta tricolor. Que todo el mundo quedó loco. Era rarísimo. ¿Qué hace este carajo surfista cantando que sea una llanera? También mucha admiración a Carlos Baute. Claro. Pero sí, o sea, creo que hay que cambiar algunas cosillas a la hora de hablar para que todo se entienda, que es lo importante. No cambiar tu forma de ser ni cambiar nada, sino solamente que coño, se entienda todo. Tú estudiaste matemática, ¿era? Sí. Matemática. Como carrera... ¿Eso qué? Como carrera. O sea, matemática. ¿Cuánto gana el matemático? Eso fue en el Zoom. Eso... Porque es una carrera... Es un científico. Exacto. Hay varias maneras de ejercerla, dependiendo si haces algún tipo de... ¿Sabes? ¿Por qué cogiste la matemática? Una cosa me llevó a la otra, la verdad. Yo quería estudiar ingeniería. Electrónica. Y por el... No sé si acuerdas que había una broma que se llamaba como el CNU, si no me equivoco. Claro. CNU, que tú por ahí podías tener un cupo de alguna universidad. Y yo tenía una opción de estudiar en la central matemática. Por como yo dije, bueno, la verdad, esto me va a preparar mucho porque tener unos primeros semestres de matemática mientras que hago... Tengo el cupo de ingeniería electrónica, me va a ir súper bien. Y efectivamente, el primer semestre dije, a ver, sí, estoy aprendiendo burda. Esto me va a funcionar para la ingeniería electrónica. Y cuando me di cuenta, dije yo, a mí me gusta esta carrera. Me di cuenta y lo descubrí estando en la carrera. ¿Cuántos años es? 10, sí, 5 años. O sea, son 10 semestres. No, no, no. 10 años son... la carrera son 35 años. 10 años son los que tardé yo a echarle... No, no, son 5 años, pero son 10 semestres. 10 semestres a 5 años. Sí, yo no me terminé, yo no me gradué. Yo llegué, tenía materias del octavo, noveno, y todo fue por... Yo siempre digo en el octavo, me quedé. Y todo fue porque llegó la oportunidad de trabajar en Chetentv. ¿De verdad? Tú eres el culpable que yo... Estás loco si tú estabas haciendo radio antes. Pero yo hacía radio, pero podía estudiar también. Ah, mira tú. Claro. Guau. Ahora, tú como matemático... Guau, soy el culpable de que no estudiaba. Esto, ahora, como matemático, porque eres un matemático en esencia, te tomó por sorpresa esta cuestión de Nicolás, la multiplicación de los penes. Totalmente. O sea, cuando te escuchaste multiplicar penes, no sabía que eso se podía hacer. Me lo disfruté muchísimo. ¿Pene por penes? No, pene. ¿Pene por dos penes? ¿Dos penes por dos penes? Eso para algunos es fiesta. No, pero yo había escuchado porque uno siempre pone ejemplos en los problemas manzanas, peras, pero penes... Penes no. Nunca se había usado penes. Pero bueno, si funciona para que la gente se lo aprenda. Sí, lo importante es la matemática. Claro, los otros son elementos sustitutivos. Exacto, son variables. Son variables. Las puedes cambiar por lo que sea. Claro. Esto, oye, pero qué interesante. ¿Y sientes que la matemática te dio... A ver, yo estudié administración. Sí. ¿Cómo que sí? ¿Tú no estudiaste...? Administración, modelaje, no. La gente, todo el mundo cree que yo estudié modelaje. O sea, yo no así bello, pero nunca me dediqué a eso. No, te lo juro que yo pensé que tú habías estudiado modelaje. No, yo pensé que tú habías estudiado mercadeo, publicidad. No, no, yo estudié administración. Pero yo siento que la parte gerencial de la carrera me ayudó muchísimo en mi campo personal. O sea, me dio disciplina, me dio formas de organizarme. Bueno. Me ayudó mucho en ese sentido. Yo siempre le digo a la gente que a veces dice, no, pero qué locura, cómo te va... O sea, tú entendiste, por ejemplo, como matemático que eres, el tema de quitarle, ¿cuántos ceros le ha quitado ya al Bolívar? No jodas. Ni yo recuerdo cuántos ceros. Yo estaba en todas, pero son como 12 ceros le han quitado, una locura. Claro. O sea, tú te imaginas si no le hubiesen quitado los ceros, ¿en qué cifras estaríamos ahorita? Sí. Y en sencillo. O sea, compras una caja de chicles con una caja de chicles que está suelto 13 millones de monedas. 12 trillones. Serían cosas así, te lo juro, una locura. Y si tiene relación, la gente me pregunta, ¿y la matemática y la comedia tienen relación? Porque pensando que es imposible que esas dos cosas tengan relación y sí la tiene porque la comedia, cuando tú logras que la gente se ría, es normalmente porque la sorprendes y cuando la sorprendes es porque llegaste por un camino tangencial al comentario. O sea, no vas por el camino... No, 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 se está entendiendo. Oye, me has echado una, con el permiso de la audiencia, una jodida, Manuel. No, no, ya va, ya va, ya va, ya. Yo pensé que me ibas a decir, porque lo es, la comedia es un oficio matemático. Sí. Porque tiene un timing. Y la regla de tres... Además, pero la comedia tiene... A ver, las rutinas, los chistes tienen un tamaño. Matemáticamente hablando, si los llevamos a caracteres, tiene un tamaño en caracteres. Tú lo pones, un chiste, le quitas dos palabras y no funciona igual, al igual que si le agregas dos. Es matemática en ese sentido. En eso me ha ayudado, pero yo lo digo en la manera de pensar. Para encontrar una vuelta que la gente te sorprende, diga, coño, qué bola es lo que se le ocurrió. Que eso no lo vi venir. Esa sorpresa es lo mismo ejercicio mental cuando estás resolviendo un problema matemático. Si tú buscas resolver el problema matemático por la manera directa, no le llegas normalmente. Me explico, a veces tienes que buscar ese mismo camino tangencial para llegar a la solución. Entonces, a mí me entrenó el coco la matemática. Aplauso para el profesor Manuel Silva. Coño, pero se entendió o estoy loco? Absolutamente. Le acabamos de calcular la tangente a la comedia. No, no, disculpa mi ignorancia, te pongas así. No, me sentí mal. Mal debe sentirse Rolando Salazar y Boris Isaguirre, lo feo que... No, Boris, no, yo no he dicho nada de Boris, yo no he dicho nada de Boris. No, ni te conviene porque es una persona muy influyente. Mira, pero sí, es matemático, es cierto, es verdad. Sí, sí, lo tiene y... ¿Alguna vez viste clases de matemática? Sí, y me iba súper bien, o sea, llegué a... Yo llegué a hacer radio, es que la primera etapa de la radio, bueno, tú la viviste, uno no gana medio. La radio venezolana, tú empiezas a vivir de ella cuando tienes... Habla por ti, hermano, yo gano real desde el principio. Desde el principio, desde el principio. No creo. Yo tenía un consultorio de belleza estética y a mí me descubrieron y me dijeron, vamos a hacer radio, y dije, solo si me pagan, te pagamos, y bueno, yo voy. Bueno, pero esa radio nocturna que coño no paga, yo hacía radio y daba clases de matemática particulares y tenía la agenda full. Prometido que mis profesores, que en la UCB hay mucha cercanía con la mayoría de los profesores, se sorprendían y me decían, Manuel, tú ganas más que nosotros. En una época donde Venezuela no tiene los sueldos de ahora que son de los profesores que ni pueden vivir, o sea, una locura. Había algo decente, todavía andaban créditos para los carros y se quedaban locos dando clases particulares lo que yo ganaba porque me iba bien. Creo que también utilizaba un poco llegarle con la comedia a los chamos más jóvenes, aunque todavía la empezaba a ejercer. Ni siquiera yo me tomaba como comediante. A mí me costó mucho decir soy comediante porque yo siento que es algo que le tengo mucho respeto y ya en cierto momento cuando me di cuenta que si había hecho muchas cosas relacionadas con comedia, dije, ahora sí soy comediante. En ese momento era locutor de un programa en la noche. Pero sí utilizaba mucha comedia para llegar a los chamos y que aprendieran. Mira, y eres buen público de comedia. O sea, cuando vas a un show de otra persona lo disfrutas, te ríes. Sí, aunque casi siempre... Te digo esto porque hay personas que al dedicarse al oficio más bien uno lo que está sorprendido de cómo el humorista, el comediante descubrió una vía distinta para llegar a un chiste cuando uno ha tenido rutinas, por ejemplo, rutinas de aeropuerto. Todos los humoristas del mundo, todos los comediantes han hablado de cosas en aeropuerto porque todos subimos un avión y nos pasan cosas. Cuando tú escuchas a alguien decir algo que tú no habías visto, dices, uy, qué bueno. Pero lo ves así y dices, en vez de la carcajada. Sí, no, sí, es imposible no estar en esa posición de un poco analizar porque es que son tus colegas y estás ahí y vas como analizando. Además, conoces el proceso y dices, coño, qué buena vuelta. Pero si hay comediantes que me logran sacar de ahí, se los digo. Chamo, gracias porque me lograste sacar del tema de ver la estructura, me hiciste que me fuera y me carcajé, o sea, me eché a reír y me olvidé que tú eras mi amigo o que te conocía o que lo estaba disfrutando como un show aparte. Pero es una mezcla de las dos. Cuando te escuchas en la radio, ¿alguna vez te grabaste? Sí, claro. ¿Te gustas? Ya estoy acostumbrado, ya estoy acostumbrado. Ahora, cuando me veo en el espejo, sí. Borracho, borracho yo me hablaba en el espejo y que coño, tú si eres guapo, no jodas. Yo te digo eso porque especialmente al comienzo, cuando uno no identificas, o sea, tu tono es distinto, dices, oye, estoy hablando muchas tonterías, o sea, uno tiende a ser muy crítico. Claro, pero ahora hablas tontería y la gente más bien va, a buscar el humor, claro, pero uno al principio, al buscar tu identidad como comunicador, tiendes a ser, bueno, muy exigente. Sí, y te odia la voz, no estás acostumbrado a tu voz y eso le pasa a cualquier persona que cuando se graba, ay, no, no me gusta mi voz y me pasaba y me pasó por mucho tiempo, pero es que ya son tantos años. Yo comencé a hacer el programa de radio en la UCB en el 2001, o sea, imagínate, ya son cuántos años, más de 20, o sea, eso es mucho, tiempo, ven que cagada de matemático y que guado, ya hablando y que la tangente que es pura mentira es lo que es. Yo comencé en la radio en el año 92, ya son, ¿qué? 43 años. Sacando malísimas las cuentas. Mira, yo el otro día me presenté en Oporto, hace unos días, y todas las citas y todas las citas que hice, todas, o sea, las capitales que cité, todo lo que dije, todo lo dije mal. O sea, llegó un momento que pasó de que divertió Chaten a que despistaba a que bruto es Chaten. Y la gente me lo hizo saber. ¿Tú preparaste la rutina diciendo cosas de Portugal? Yo empecé a improvisar cosas, ¿verdad? Cuando vuelvas tú al mundo del estándar, te recomiendo que emplees algún tiempo en improvisar porque hay un disfrute ahí en que la cosa fluya, ¿no? Es un riesgo, pero yo lo encuentro fascinante. A mí me encanta preguntarle al público, hola, ¿y tú cómo te amas? ¿y qué haces? Y me disparé, Manuel, cuatro o cinco comentarios que tenían que ver con Copenhague en la capital de Alemania. O sea, vaina así que la gente al principio y después terminó en que bruto es. Claro, tres chistes de lo mismo. Sí, no, no, no. Y ahí no podía justificar jet lag porque el vuelo es como de 50 minutos. Exacto. Mira, a ver, ¿qué se nos queda por fuera? No sé, que me preguntes por mi perro. Así le dijo Janet Jackson a... ¿cómo voy a llamar otro? ¿A quién? A Justin Timberlake. A Justin Timberlake. ¿Viste el documental de Jennifer López? ¿Viste que se casó? Sí, por fin. Que luego que se puso el mismo apellido. ¿Cuál es la lección que podemos aprender de ese matrimonio? Que el amor siempre existe. Que el amor siempre regresa. ¿Tú te has dado cuenta cuando empezó todo este rollo Ben Affleck con Jennifer López y todo ese rollo, imagínate, tú se separaron, lo vieron allá. Entonces la fotografía a la distancia ya salió, está como deprimida. Eso fue hace ¿cuántos años? Como 15, 20 años ya. Finalmente se casaron y ya a nadie le importa. A nadie le importa. Bueno, la gente sale un poquito y queda que bueno. Pero ya no importa. Sí, sí, sí. O sea, ni a ellos le importó porque se casaron en Las Vegas. Exacto. O sea, se casaron en una capilla ahí de los coñazos. ¿Y el documental es bueno, el de Jennifer López? Me gusta, sí. Tú sabes que todas esas cosas están profesionalmente escritas como para que uno los adore más. Claro. Y yo la adoré más. Sí, sí, sí. Pero es su versión de todo lo que sucedió en el intermedio del Super Bowl. Entonces ves a Shakira cinco minutos del documental que dura como tres horas. ¿Y le echa alguna puya? Nunca, no, ninguna. Pero ella las tomas de Jennifer, fíjate qué vela, es espectacular el broma y Shakira llega como con una franella de Guns N' Roses así. Exacto, amarrándose las trenzas y estas coñetas. Gracias por la oportunidad. Pítale, y ya no está más. Sí, sí. No lo puedo imaginar. Los egos del medio artístico. Ah, ¿qué haríamos sin ellos? Esto, tú tienes, ¿cómo está tu ego? ¿Está golpeado? ¿Lo tienes bien? ¿Bajo control? No, sí, 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 sí. Además, ¿nunca se te subió la vaina en la cabeza? No, no. A veces siento que necesitaría un pelín más para ser más echado para adelante con cosas que debería hacer y a veces me voy frenando, me voy poniendo excusas. Pero no es ego, no es ego. Y no, de verdad, muy pocas veces me ha tocado como que, ¿sabes? de dar un golpe en la mesa y sacar el ego. Me tocó una vez en una negociación del programa de radio que simplemente el cliente quería estar, era un cliente mío. y la persona estaba como súper convencida a la de mercadeo, pero el jefe mayor quería hablar conmigo también. Entonces un señor, pero no saben lo déspota que era ese señor, empezó a hacer preguntas como, por ejemplo, yo, hola, buenas, ¿cómo estás? Sí, buenos días. Mire, cuéntame, ¿qué horario es tu programa? Y yo, mierda, este carajo, ni siquiera lo verifiaron de que está comprando. De tal hora a tal hora. Esa hora es la principal porque, no, no, no me dejes más explicaciones que vamos a estar aquí un buen rato porque son muchas preguntas. Así arrancó la conversación. Y dije, ah, ok. Tigre no caza tigre. Yo me puse así y dije, vamos a echarle bola. ¿Por qué yo tengo que invertir en ti? Y mi respuesta fue, porque soy el mejor. Ahí sí se lo dije, pero en mi vida le diría esto yo a nadie. ¿Me entienden? O sea, yo... Pero di la verdad. Pensante en mí cuando dijiste eso. Sí. Yo dije, siéntete chatén. Porque yo soy el mejor. Yo sé. Yo sé. Yo dije, siéntete chatén por un segundo, huevón. Créetelo, créetelo. O sea, en mi vida le diría yo, ¿qué mejor voy a ser yo? No soy mejor en nada. ¿Sabes? Pero bien dicho. O sea, hay tanta gente... Es que esa frase... ¿Cómo se te va a pasar? Es que bien merecido está tu respuesta. Pero se lo di por la cara y no supo ni qué responder, viejo, porque claro, viene todo prepotente y se lo dije, por eso soy el mejor. Dígame uno que tenga más rating que yo en el horario que estoy. Así fue mi respuesta. Viejo se quedó callado. De hecho, fue la penúltima pregunta y terminaron comprando el programa. ¡Joda! Bien, bien. Muy bien, Manuel. Después me fui a llorar para el baño temblando y que... Mira... ¿Qué es eso, chico? Ah, ok. No, joda. ¿Has hecho radio rascado? Nunca. ¿De verdad? Nunca. Es lo más divertido del mundo. ¡Ah, no! Sí. Sí, en una radio en el atillo. En una radio en el atillo. Ajá. Y... Pero imagínate, 12 de la noche, echándonos palos en una fiesta de la radio y el operador se puso a poner un playlist y nosotros entramos, mi compañero y yo le dijimos, ábrenle los micrófonos. ¿Y qué tal? No, una barbaridad. Lo que pasa es que a esa hora nadie lo escuchaba y gracias a Dios... ¿Y qué año fue eso? 2006, 2005, por ahí. Y los dueños de la emisora y tal, no pasó nada. Ah, el dueño era también un borracho. O sea, ahí todo el mundo era borracho. Mira, Erika... ¿Ustedes acuerdan de Erika de La Vega? ¿Cómo está ella? Este, Erika... Erika y yo teníamos en la radio cuando hacíamos el programa... Hacíamos cuatro minutos juntos entre el programa de ella y el programa que tenía yo después. Y... Nosotros pedíamos todos los viernes mojitos. Y venían a la emisora, a la cabina, a prepararnos de un local que estaba cerca de ahí las Mercedes, los mojitos dentro de la cabina. Ah, sí. Y nos bajábamos la licuadora todos los viernes. Ajá. ¿Y qué pasó con ese chatén que yo no lo conocí? No joda. ¿Qué te puedo decir? El país fue cambiando, las leyes se fueron trastocando y para decirlo clarito, Jaime Ro. No, echa la culpa a Jaime Ro. Mira, nosotros cuando llegábamos, comenzamos el programa de radio en la mañana, nos poníamos, coño, o sea, estábamos en un desorden. Luis llegaba siempre como a las 5 y 40 de la mañana. Se supone que llegábamos todos a la Yanmarí, José Rafael, a las 5 y 25, 5 y media, esos 10 minutos. Estábamos relajados, pies arriba, en cuanto escuchábamos la maletica de chatén, el trrrrr, arrastrándose. Todos nos ordenábamos. ¿Qué hacía yo? Cuando llegaba justo a esa hora, un pelo tarde, hacía el efecto con la boca. Trrrrr. Y ustedes pueden creer, José Rafael y Yanmarí que generaba pánico esa maletica. Yo siempre anunciaba cuando iba a llegar porque mi olor a camay iba delante de mí. Siempre, recién bañado con camay. Mira, dime alguna marca que ya no esté en Venezuela, para mi sorpresa. ¿Tracky? Sí, sí está. Está Tracky. Sí, esas están, de hecho, están como más bien creciendo. Creo que Burger King ya no está. ¿No está Burger King? No, porque... ¿El Starbucks que abrieron en las Mercedes todavía está? No. Creo que Burger King no está porque vi que cerraron dos o tres locales y entendí como que cesaban operaciones y tristeza. ¿Qué otro puede no estar? No está Wendy. ¿Wendy no está? Wendy no está. ¿De verdad? ¿En el otro lado? No hay casi Wendy. Ah, no lo sé. A mí nunca me gustó la hamburguesa cuadrada. O sea, ese concepto de la hamburguesa cuadrada no me daba mucha nota. ¿Pero a ti sí te gusta? Ah, las papitas de Wendy. ¿Cómo era el eslogan? A ver si te lo sabes. Claro, Maragoteo. Claro, me dedicaba contigo. ¿Te gustaba Tropi Burger o tú eras muy chiquita? El Frosty, claro. ¿Y Tropi Burger sí, verdad? Ajá. Taco B, Taco Time había uno. No, ellos van a volver a abrir al parecer. Ahorita hay como un revivir... No. No me hagas caer ahí. Esa trampa. Mira, esto... ¿Qué cosa? ¿Qué otro lugar? ¿Qué otra...? Que hayan cerrado. Es que seguro hay miles y no los estoy recordando. Leí una noticia de una geladería de toda la vida que también... ¿Cuatro D? No, no sé si fueron ellos. Ajá. No, pero es que es muy raro porque cierran locales, abren locales. Está en ese momento ahorita loquísimo Venezuela que abren un local en cinco días. Y que no, ya abrimos este local. Y yo ni que, ¿cómo abrieron este local? Mira, ¿y tienes amigos acá en España? Sí, mucho. O sea, ¿te has hecho de un círculo de amistades? No tanto porque estos primeros meses de padre han sido como más dedicados a la... No he podido salir mucho. Ajá. Que eso es lo que también me hace shock con Madrid. Madrid es una ciudad para caminarla, para comer, para tomarte algo, para ir a tequetapas. Bueno, ya a partir de aquí ya no sé cómo cobrar esto. Ya. O sea, se me acaba de ocurrir una cosa horrible, pero no la voy a repetir. Que hagan unas tapas con nuestros nombres. Ah, no, ya se fue Simena. Mira, tú no sabes. Pero, y claro, no he salido mucho, pero sí, y tengo mucha familia. Mucha familia, mucha familia aquí. De hecho, tengo familia en Rivas. ¿Te ha dado algún tipo de nostalgia la distancia? No, todavía no. ¿No? Todavía no, creo que es muy poco tiempo. Y ahorita voy a regresar, entonces se reyugó todo. Creo que no, aunque sí sucede que hay momentos donde de repente escuchas música y si sientes un poquito el... La música es como lo que más me ha hecho... ¿Cuánto tiempo tienes tú con Maréster, con tu esposa? 11 años. ¿Contando el noviazgo? Sí, todo. 11 años. ¿Cuál crees tú que ha sido la razón por la que hemos estado tanto tiempo juntos? El Kama Sutra siempre ayuda muchísimo a... El variar. No, creo que los dos, bueno, somos amigos. Eso creo que somos muy sinceros el uno con el otro. También creo que eso ayuda mucho porque, claro, la comunicación es muy directa. Y no hay como sorpresillas, que eso daña mucho la sorpresa. Buenas cuando son regalos, pero no hay que... ¿Qué carajo? ¿De dónde salió? ¿Dónde se le ocurrió esto? ¿O me hizo esto? Creo que somos de muy buena comunicación. Y bueno, nos queremos muchísimo. Tú eres... A ver, yo creo que te conozco algo ya, ¿verdad? En el tiempo. Sí, sí, sí. Eres un tipo detallista, pero eres detallista también al revés. O sea, te puedes herir si alguien no identifica una buena acción tuya. Puede ser un poco, sí puedo. ¿Puede ser susceptible a que, oye... Sí, soy sensible con eso. Ajá. Oye, pero si le regalé esto y no dijo gracia. Ajá, exacto. O dejé de hacer tal cosa para que... Y mira, y no hubo... Sí, puede ser así. Sí, puedo ser así. Sí, puedo ser así. Esa relación de ustedes se llevan chévere bien. Sí, sí, sí. O sea, no estoy tratando de condicionarte a nada. No, 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 ya veo. Para que en el Uber, de vuelta a la casa, tengas algún tipo de... María Esther te llamó ayer. Esto es una trampa, todo esto. En la comedia, ella comprende tu comedia. Pero es muy dura. Ajá. Porque María Esther no es de risa fácil. Es de esas personas que se sonríe y ya. Y yo ni que, coño, ríete. O sea, bueno, es que ya lo he escuchado muchas veces ese. Y el otro es nuevo, pero ya me lo contaste ayer. Y el otro no sé qué. Yo ni que, coño, es muy rudo, pero es bueno. Ajá. Es de esa gente ruda, 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 pero sí me entiende y me apoya. Y es de las que yo paso la rutina con ella sentadita así ahí sola. Ah, qué bien. Sí, sí, sí. Se puede calar la media hora y ella sentada así, con el cronómetro en manos, para saber. Hiciste 30 minutos, hiciste 25. O sea, me apoya. ¿Cómo descansas de la comedia, Manuel? Porque quienes trabajamos en esto, primero, nuestro cerebro no lo controlamos. O sea, esto es una cosa que nos aparece todo el tiempo, cosas, nos estamos riendo, nos están apareciendo ideas y, bueno, es nuestra condición. Pero llega un momento en que uno quiere descansar. O más allá, el público, cuando te lo encuentras afuera, hay veces que se sorprenda de que no eres el tipo que está prendido en gracia todo el tiempo, como cuando estás haciendo un programa de radio, televisión o un show. Sí, me lo han dicho. Te apagas. Un poco, sí, cambia un poco. Pero sí estoy en el día, siempre estoy conversando con mis amigos, siempre busco que haya salida de chistes. O sea, y es que es una manera de, ya es como soy yo. O sea, mi forma de ser tiene eso ahí, implícito. Soy así y, pero sí es diferente. Y la gente a veces te dice, pero ustedes son más serios, valen vivo, lo tiene, me pasó con Emilio. Digo, ¿sabes por qué? Bueno, porque uno no está todo el día haciendo chistes. Y porque también hay mucho abusador, que uno está todo el tiempo así y cualquiera te da una nalga de que, ¡epa! ¿Qué pasó, jodedor? Y un y que... ¿Tú no eras jodedor? No, una nalga, jodedor. Y un y que, no, hermano. Tú de repente sientes como mucha cercanía, pero no es para que me toque la nalga. Y me ha pasado. Me han pasado que te llega alguien prendido en un local y te das así, ¡ah, hermano! Y te toca la cara. ¿Cuántas vainas no te habrán pasado a ti así? Mira la cara de Luis. Y que lo mato. Bueno, a mí me pasó, y esto lo cuento rápido. Yo sé que esto es que se quede aquí. A mí me llevaron una vez en un viaje. Me invitaron en un viaje, tres parejas. Y cuando estábamos en este lugar, en el mar y tal, pasado un rato, unas horas, me dice la persona que me invitó, me dice, oye, yo pienso que tú eras más echador de vaina. O sea, como esperando que yo iba a estar echándole chiste al grupo. Claro, ¿qué ibas a hacer? Mira, véngase que yo invité, yo llevo a Chatén. No, entonces yo iba a ser el que iba a divertir a la gente. El bufón. Viejo, yo soy tipo normal. O sea, yo quiero conversar. Claro, lo otro es mi profesión. Claro. Claro. Sí, eso pasa. Y sé que hay comediantes que se frenan por esa misma. La gente siente que tiene tanta cercanía, que son capaces después de cualquier locura. Entonces, nada, a veces en público están como distantes, guardaditos. Miren, ustedes quieren que Manuel haga su show, ¿verdad? ¡Claro! ¡Claro! Queremos más. Queremos que lo estrene aquí en Madrid. ¡Claro! Es buena idea. ¡Claro! 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 Manuel Papá. El nuevo show de Manuel Silva. El nuevo show. Pero claro, al estar en el entorno donde todos lo hacían, me atreví y de ahí en adelante hubo como un amor por eso. Me preguntas, casi igual que el que siento por la radio, pero no lo he ejecutado la misma cantidad de tiempo. Lo vas a hacer, lo vas a hacer, lo vas a hacer. Y en el tiempo que hiciste show, ¿recuerdas la sensación cuando un material no funciona? O sea, ¿cómo la superas durante el show? Yo soy de echarme mucho la... Ah, no, durante el show uno... ¿Y post-show? No, ese es el rollo, porque en el show uno es profesional, uno va y sigue, me explico. Tienes que seguir y buscas además con ganas de que lo que no salió, ahora levantar ese papagayo porque tiene que subir, porque la gente se tiene que llevar a un show y se tienen que reír y siempre logras que funcione. O sea, es que nunca sale todo mal. Siempre es algún momento que no funcionó ese día. Y el rollo es después, que mucho látigo. Yo no paso la página fácil. Y salgo al día siguiente, coño, ¿por qué pasó? ¿por qué pasó? Lo bueno cuando estás haciendo ese tipo de show que estás girando es que por lo menos en la semana tienes dos oportunidades o tres de volver a salir al escenario y volver a tirar el chiste, hacerle ajustes para ver si ahora sí funciona. De reconciliarte contigo mismo. También. Sí, porque ahí es verdad. O sea, esta es una de las cosas más tiránicas que uno puede vivir. Uno puede tener un show donde tú dices, viejo, yo nací indiscutiblemente para esto. O sea, qué locura de show. Nos reímos todos, la gente está talking, pero hice fue un palo, fue una maravilla. Sí, sí. Y yo recuerdo mucho que Héctor Palma, mi querido amigo, hermano de la vida, Héctor siempre me dijo, actor, director, me dijo, Luis, tenle mucho cuidado a una noche de éxito en el teatro. Porque lo que le sigue es el estado de distensión. Uno tuvo aquel showsazo, tiene show mañana en la noche, te relajas, no estás en guardia, igual de alerta que para el show anterior, y viene una frustración. Viejo, eso es una norma. La maldición de la segunda función. ¿Tú lo llamas así? Sí. La maldición de la segunda función. Sí. ¿A qué otro tipo de cosas le pones nombre? A todo, Chatea. Y te relajas y sal y a veces no entiendes ni por qué, si dijiste lo mismo. Pero hay algo en tu speech, en la manera como lanzas el chiste, el delivery, que es flojo y no funciona igual. Sí. ¿Tienes algún chiste que quieras probar en tu próximo show que digas, a esto le tengo una fe tremenda? Hay una rutina que estoy preparando que la quiero usar. No, hay algo que quiero preparar. Es un cuento real que lo quiero dar forma. Y es demasiado. Y es con la bebé. Pero todavía no he encontrado el, ¿cómo se llama esto? La vuelta para que la historia quede perfecta para la comedia. O sea, es que es graciosa la entrada. Si yo te digo lo que pasó. Pasó esto y tú me dices, no, coño, eso hay que hacerlo. Pero no lo puedes contar así. Hay que preparar el terreno y eso es lo que quiero. La tangente. Ya entendieron la tangente. El público que está pendiente de lo que estamos hablando. Encontra el camino por acá para que después, ¡pam! Bueno, Manuel, quiero agradecerte que hayas venido esta noche. Muchas gracias, de verdad. Sabes que te quiero mucho, te respeto mucho y es muy bonito haber cerrado este ciclo contigo acá. Gracias. Un abrazo a tu esposa, un beso a la niña y cuídense mucho. Espero tener la oportunidad de verte en tu show. Y a todos ustedes, muchas gracias por venir. Gracias por acompañarnos, además, a los dos en nuestra carrera. Gracias de nuevo a este local. Y le debo dejar aquí un agradecimiento porque tuvo que irse. Mi esposa está en este momento produciendo el show de LED que está sucediendo en otro lugar aquí en Madrid. Pero gracias a ella porque Ximena le ha puesto el corazón a estas cuatro grabaciones. Gracias, Susana. Un millón también por habernos acompañado en estos días de podcast. Y bueno, yo por mi parte me despido. Ya será hasta una próxima. Pasen ustedes muy buenas noches. A quienes nos escuchan y nos ven, pues igual. Un abrazo muy grande. Hasta pronto. Gracias. Básico. Básico.